Larí, lara, la, 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 que viva España, lara, y la, 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 que España es la mejor. ¿Qué le parece? Está largo el bicho este. ¿Qué le parece, eh? Un fax del entrenador de mis caballos de los hipódromos de Estados Unidos. Anunciándome que uno de mis ejemplares acaba de ganar el derby de Kentucky. ¿Qué le parece? Bueno, los caballos de raza son uno de mis hobbies. A mí también me gustan las macotas. Perros y gatos finos, con pedigrí. No como las macotas esas de los pobres, que son de una ordinariez atroz. ¡Qué horror! Pero, señores, los caninos que tenemos los ricos de mascotas son Boxer, San Bernardo, Terranova, Braco francés, Lebrel inglés y Céter escocés. Los perros de los pobres son de la raza Cacri. Cacri, callejero y criollo. Los ricos le ponemos a nuestros canes nombres graciosos, como Pupi, Fifi, Baby, Susi y Maggi. En cambio, los pobres le ponen a sus animalesos y que, rabito, hueso, coroto, lambuzo y comenunca. Los felinos, que tenemos los ricos de macotas, son gatos de Malta, de la isla de Man, gatos persas, angoras y siameses. Los gatos de los pobres son unos vulgares, gatos barcinos, callejeros, calvos y flacos. Bueno, los ricos también tenemos otras mascotas, como jaguares, panteras, canguros. Las otras mascotas de los pobres son un chivo, un morrocoy, un cochino, un gallo pataruco y una gallina piroca. Pero bueno, es que riqueza es categoría y caché. Y sepan ustedes, Mademoiselle Elianta Cruz y Madame Brigitte Bardot. ¡Gracias!